Tengo la cabeza loca, acorde con mi alma rota Un corazón desangrado, la vida me ha abandonado Tengo la cabeza loca, acorde con mi alma rota Un corazón desangrado, la vida me ha abandonado Me siento malhumorado, no te puedo cambiar ¿Cómo voy a actuar? Una incógnita es no me parar los pies Y respirar me alivia, cuenta hasta diez y expira Meditarlo me inspira, rezo un poco cada día Cuenta hasta diez y expira Meditarlo me inspira Rezo un poco cada día Gracias por otros días La gran tribulación En el mundo exterior Yo ya he tenido la mía Nostradamus lo sabía Mundo transgénico No hay pepitas en la sandía Mundo transgénico Mundo transgénico Nada sabe como sabía La gran tribulación En el mundo exterior Yo ya he tenido la mía Nostradamus lo sabía Mundo transgénico Mundo transgénico No hay pepitas en la sandía Especulan con semillas Nunca he estado en Sevilla Y aunque mi luna brilla Yo le digo buenas noches No me engañan ya Y el sol de la mañana Me verá Y otro día más que empieza Gracias y que sean muchos más Gracias y que sean muchos más Gracias y que sean muchos más